Hay cosas en la vida que nos sientan bien. Un cambio de look. Bailar sin parar. Empezar de nuevo. Viajar sin planear. Reír. Un fuerte abrazo. Pequeñas alegrías. O una linda sorpresa. Por eso, disfruta Yogurt Peel todos los días. El alimento perfecto que te renueva por dentro para sentirte bien por fuera. Yogurt Peel. Te sienta bien. ¡Gracias!